¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar con Estivaliz Canto, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Vitoria. Muy buenas, Estivaliz. Hola, buenas. Bueno, la semana pasada presentasteis ese Plan Estratégico de Cultura 2018-2021. Así por encima, ¿en qué va a consistir este plan? Bueno, este plan consiste, bueno, tiene varios apartados, ¿no? El primero diríamos que es poner sobre la mesa un diagnóstico del estado de la cultura en la ciudad, de las potencialidades, las carencias, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues una serie de acciones, ¿no? Por ejemplo, denominaron a una cultura kilómetro cero, que sería pues una serie de acciones de cara a potenciar la cultura aquí, local, que sea local no quiere decir que sea semiprofesional, porque muchas veces se confunde, ¿no? De hecho, tenemos artistas locales que son muy internacionales, ¿no? Hay que mezclar... Luego, bueno, entrando más en detalle en el plan, sí que para hacer el proceso de elaboración de este informe, apostasteis con un modelo de participación abierta a la ciudadanía, con siete sesiones, con agentes culturales de la ciudad, con los ciudadanos, cuáles fueron los objetivos principales de estas sesiones. Bueno, los objetivos de hacer un plan tan abierto a la ciudadanía eran básicamente porque entendemos que igual, a diferencia de otras áreas o de otros planes que se puedan hacer, igual más técnicos, no entiendo, no sé muy bien, pero bueno, este entendíamos que traspasaba un poco las barreras del ayuntamiento y que tenía que hacerse con los agentes culturales, porque si no, pues el diagnóstico iba a ser un error y por ende las acciones que se plantean en base a un diagnóstico errado, pues iban a ser erradas, ¿no? Entonces el objetivo era hacerlo compartido con ellos y también con los funcionarios, los técnicos municipales de cultura que están día a día colaborando, trabajando, hablando con el tercer sector, perdón, con el sector de los agentes culturales, y entonces cada sesión tenía de su propio objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, había una mesa de artes plásticas, pues su objetivo era ver cómo estaba el estado de la disciplina de las artes plásticas en la ciudad y qué potencialidades o cómo se podría mejorar o cómo se podría ayudar, ¿no? Entonces, luego las dos últimas mesas fueron transversales para tratar temas que en general tocan a todo, ¿no? Por ejemplo, ahí salió mucho el tema de la cogestión, el tema de la, bueno, la corresponsabilidad también, ¿no? Más en torno a cómo gestionas las políticas culturales. En líneas generales, en estas sesiones, ¿qué conclusiones se sacaron? Bueno, hay un montón de conclusiones, ¿no? Pero sí que se podría decir que igual la que, no sé si la más grave, no grave tampoco, pero la más aguda, podríamos decir, es la falta de nuevos públicos, que se constató mediante el diagnóstico y el plan, algo que, bueno, yo sospechaba, y sospechaba más gente, que es que falta público, es decir, no falta público, a ver si lo explico bien. Por ejemplo, al teatro va mucha gente, pero va casi siempre la misma gente. Entonces, si no hay relevo de ese público, pues en un futuro tendremos un problema, ¿no? Entonces, y esto con el teatro, con exposiciones y con, en general, con todo tipo de público, ¿no? Que se acerca a la cultura en nuestra ciudad. Entonces, esa es una de las cosas que más preocupa tanto al equipo técnico como a los propios agentes, porque, claro, ellos también necesitan público, ¿no? Y entonces, se plantean diferentes formas o se dan diferentes ideas sobre cómo captar, bueno, captar suena también muy mal, pero bueno, cómo conseguir atraer, ¿no? Hacer que sea lo suficientemente atractiva como para que diferente público se quiera acercar, ¿no? Y luego también ver por qué no se puede acercar, ¿no? Pues igual, lo más sencillo sería pensar que hay que bajar el precio, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a ver si se acerca más gente bajando el precio, pero tampoco realmente, si no tienes tiempo, por mucho que te bajen el precio no vas a poder ir, ¿no? Entonces, también el tema de la corresponsabilidad y de la conciliación, intentar ayudar que la, o sea, cuando hablamos de que la cultura sea accesible a todo el mundo, no solo económicamente, también hay que facilitarlo con tiempo. Entonces, para intentar atraer a ese público nuevo, ¿qué medidas se pueden tomar? Y bajar igual los precios, pero ¿cómo se puede, cambiando la programación, otro tipo de programación más atractiva para esos nuevos espectadores? ¿Cómo vais a trabajar en ello desde el ayuntamiento? Desde el ayuntamiento tenemos varias propuestas. Hay que esperar ahora en enero a que constituyamos la mesa de trabajo de la cultura, que será una mesa compuesta por, bueno, una serie de unas diez personas que han trabajado también en el plan estratégico, para que vigilen, o bueno, para que guíen un poco la implantación del plan en la ciudad. Y ya de ahí, de ese foro, saldrán las prioridades, ¿no? O sea, cómo hay que ordenar las prioridades. Yo sí creo que el tema de los públicos va a ser una prioridad, porque es algo que toca a todas las ramas, y es algo que preocupa a todo el mundo, y, bueno, pues hay varias ideas, ¿no? Bajar los precios, entendemos que ya son unos precios muy económicos. En todo caso, para ciertos colectivos, hacer descuentos especiales, como puede ser, por ejemplo, el de los jóvenes, ¿no? Que el año pasado ya hicimos un abono un poco más reducido para ellos. La programación, hacer algo igual un poquito más atrevido, que no sea tan convencional, pero sobre todo explorar el tema de los horarios. Es decir, hay mucha gente que no va porque no puede ir, porque no tiene tiempo, ¿no? Entonces, eso habría que también trabajarlo. También, durante los meses de mayo y junio, en la fase de diagnóstico, se puso a disposición de la ciudadanía un cuestionario online, y a través de este cuestionario se obtuvieron un total de 27 aportaciones. Entre esas 27 aportaciones, ¿qué destacarías de lo que más le preocupa a la ciudadanía? ¿Qué necesidad tiene? Bueno, básicamente, la preocupación mayor era el tema económico, por así decirlo, porque venían a decir, a ver, traduciéndolo un poco, que sí que estaba muy bien, pero si no había una estabilidad presupuestaria de cara a generar esto, pues, era complicado, ¿no? Pero, bueno, había diversidad de opiniones. También en este informe se explica, ¿no?, que la sociedad vitoriana ha cambiado y que las necesidades que se presentan en la cultura son distintas. ¿A qué se refiere con las necesidades que presta la cultura en la sociedad actual? Las necesidades, o sea... O sea, ¿qué necesidades presenta la cultura en la sociedad actual? Bueno, presentaría, entiendo yo, después de leer el plan, dos vías a explorar, dos vías que en la ciudad no se conocen, que sería el tema de la cogestión, que, bueno, es un tema complicado, es un tema espinoso, en el que, pues, bueno, determinados signos políticos no quieren entrar, porque entiendo yo, yo les entiendo, ¿eh? Es un tema, es un melón muy grande para abrir. Pero, bueno, había unanimidad por parte de los agentes culturales en que, pues, una parte de cómo se hace la política pública de cultura se tenga en cuenta oficialmente a los artistas, a los actores culturales, a los agentes culturales, ¿no? Y la otra vía, que eso sería una necesidad que ven en el sector, de incidir, ¿no? Y la otra vía estaríamos hablando de otra necesidad que es debido a los tiempos y tal, yo entiendo que era el espacio multidisciplinar que decían, un espacio de creación, de unión, de unión entendida como un sitio al que va mucha gente diferente y, entonces, allí están en el mismo sitio, se conocen, intercambian, contactos, experiencias, y eso es muy, muy importante, porque en el propio plan estratégico se dio eso y fue muy positivo porque de ahí salieron compañías reforzadas, salieron colaboraciones que luego, pues, darán su fruto entre agentes culturales, ¿no?, que se conocen en un proceso de participación, pues, entendemos que en un centro multidisciplinar donde se haya creación, se pueda hacer creación y se pueda experimentar, también sería muy positivo. Sí que me llamó la atención, leyendo el informe, en el que aparecen reflejadas las necesidades específicas de cada sector y, por ejemplo, se señalaba, ¿no?, que en las artes escénicas existe una falta de... hay infraestructuras deficientes, en las artes plásticas el cierre de espacios expositivos o en el sector audiovisual existe una falta de salas de proyecciones. Relativo a esto, ¿cómo se puede atajar estos problemas? Porque, claro, es muy amplio, ¿no? Sí, bueno, no sé dónde o quién comentaba o qué artículo leí que decía que el diagnóstico pone en evidencia las carencias, ¿no?, que tiene la ciudad. Y yo no creo... Hombre, a ver, a nadie le gusta exhibir sus carencias, eso es evidente, ¿no?, y sus defectos. Pero sí que es verdad que cuando te planteas por dónde tengo que ir a mejorar, necesitas conocer tus carencias, ¿no? Y cuando te ponen el espejo delante tienes que saber aguantar el reflejo. Pero yo sí creo que en el tema infraestructura, ¿no?, edificio, cosa material, hay que ser cautos. Hay que ser cautos porque la crisis económica, es decir, son cuestiones que requieren una inversión, que son caras. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de que tenemos una crisis, un presupuesto muy ajustado, hay que ver cómo encajar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sala de proyección, eso es verdad, falta una sala buena donde se pueda proyectar de tamaño medio, podríamos decir, porque de gran tamaño tenemos el Europa, ¿no?, pero faltaría una un poco más accesible a la ciudadanía. Y entonces, lo que hace falta es comprar un buen proyector en Montehermoso, que, bueno, nosotros ya el año pasado, pues hicimos esa inversión. Nunca va a ser suficiente, la gente siempre va a querer más, pero bueno, también hay que saber hasta dónde desde la política se puede llegar. Y sobre el teatro, o sea, sobre el déficit, ¿no?, del teatro, yo creo que es evidente que esta ciudad perdió la posibilidad de un auditorio, estoy hablando de hace unos, no sé, diez años, una cosa así, no hace menos, hace diez el auditorio este, que se iba a hacer a las afueras, no sé qué, se perdió por, bueno, no hay que doler, ¿no?, cuando se dice, yo creo que se perdió por un error político, y eso se paga, y se paga en el futuro, cuando el teatro ya le saltan las costuras, no hay nada por encima de los mil espectadores, o sea, no hay ninguna sala por encima de mil espectadores que pueda coger un espectáculo musical, cantado, estamos hablando de musicales, de óperas, o incluso de grandes ballets, porque el ir a la arena no sirve para nada de eso, con lo cual, pues sí, son unas carencias que no voy a decir que tienen imposible solución, porque imposible no es nada, pero a corto plazo es complicado, sí. Quizás, Natajar, esto también aparecía reflejado en el plan, ese plan de equipamientos culturales para un mayor aprovechamiento y rendimiento de esos espacios públicos existentes, ¿qué líneas de trabajo habéis marcado? ¿intentar utilizar espacios ya existentes incorporando nuevos espectáculos? Bueno, la línea de trabajo de implantación del plan queremos, o por lo menos nuestra intención es centrarnos en esta variedad, en intentar trabajar con la generación de nuevos públicos que entendemos que es a la larga lo que va a ser más positivo, incluso también rentable, no es, a ver, no es baladín, no puede ser un saco sin fondo, quiero decir, tiene que tener algún tipo de retorno, o si no, hay que medir muy bien las inversiones. Y sí que es verdad que queremos también hacer un plan de comunicación exhaustivo, potente, porque queremos que la gente entienda, que la sociedad entienda lo que la cultura nos da, lo que ya tenemos lo que nos da, ¿no? Que muchas veces igual no lo valoramos o no entendemos o no entendemos cuán beneficioso es, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, igual no sé, bueno, sí que se valora porque a la gente le gusta mucho, espera, es que no sé por qué me está llamando, que la gente igual no valora mucho, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo sé, Caldearte, ¿no? El espectáculo de artes de calle, que es de fácil acceso porque es gratis, porque está en la calle, igual la felicitación o la... pero si se quitara, si no hubiera Caldearte, seguro que se notaría, Seguro que hubiera quejas y tal. Entonces, pues es intentar explicar lo que se hace para que se conozca y eso nos lo pedían también los agentes culturales que decían que muchas veces no se conocía y entonces era más fácil criticar y se sentían un poco abandonados y tal. Quizás dar mayor difusión, ¿no? A todos los eventos que tenemos en la ciudad. También, ¿quieres apostar por esa creación local? Hay bastante, ya tenemos bastante creación local, pero que es darle mayor importancia. ¿Cómo vais a trabajar desde el ayuntamiento para potenciar la creación local? Bueno, para potenciar la creación local básicamente hacen falta dos cosas. Una, que es espacio y dinero. No hay más. Es decir, si una administración quiere ayudar en la creación va a tener que poner o espacio o dinero o las dos. nosotros ponemos dinero mediante subvenciones en las que compiten proyectos y ponemos espacios mediante nuestras propias programaciones. Nosotros siempre se puede mejorar, pero nosotros en todo lo que programamos siempre hay uno o dos o la mitad o los que sean locales. No hacemos nada sin que haya gente local, artistas locales, no hacemos nada sin ellos. Se puede hacer más y se puede hacer mejor, evidentemente, y eso es lo que nos dice el plan, que tenemos que seguir trabajando por esa línea. Entonces, seguiremos habilitándoles espacios, por ejemplo, los locales Dante, que es donde ensayan compañías de teatro, las salas de teatro que dejamos en los centros cívicos para algo más amateur. O sea, hay muchas cosas que yo creo que no se conocen de la labor que hacemos y luego, pues en lo económico, aumentar año a año las subvenciones que damos. Las aumentamos lo que podemos, quiere decir, a mí me gustaría aumentarlas mucho más, pero bueno, el departamento es muy grande y hay necesidades desde hace años que también hay que ir cubriendo. Se creó una subvención de 100.000 euros en la que concurren diferentes proyectos, se ha subido a 150.000 y este año, bueno, tenemos intención de subirla otra vez, ¿no? Con la prórroga presupuestaria no sabemos hasta dónde podremos subirla, pero bueno, mi intención es dejarla por encima de los 175.000 euros. Yo creo que está bien, nunca va a ser suficiente, insisto, porque podría ser y espero yo que en el futuro crezca y sea muchísimo mayor, pero bueno, de momento no. También en el plan hay un apartado en el que se habla de diferentes proyectos dentro de Vitoria-Gasteiz participa, ¿qué proyectos destacarías? O programas, por ejemplo, tenemos también un programa, Programa Formación y Educación Ciudadana, ¿cuál nos destacarías dentro de este plan? Yo, justo el que has leído, creo que dije en la comisión que igual era el de más difícil aplicación, porque las competencias en educación desde el ayuntamiento son mínimas, ¿no? pero bueno, se puede acercar de alguna forma. Nosotros en las escuelas infantiles municipales trabajamos con la escuela de artes y oficios y con la escuela de diseño para que los niños vean cómo se pintan las paredes y tal, ¿no? Pero yo sí que entiendo que esa es justo tal vez la de menos posibilidad de aplicación al menos directa, ¿no? ¿Cuál destacaría? Me pones complicado porque hay varias, hay varias. No sé, el tema de la co-decisión imagino que es lo más destacable porque es lo más nuevo y un poco lo más atrevido y lo más difícil de aplicar también, pero sí que es competencia, eso sí que es competencia directa del ayuntamiento. Lo que pasa es que no, bueno, yo ya avisé yo ya comenté que es de difícil la aplicación porque es algo que no hay por lo menos alrededor, por aquí cerca. ¿Pero en qué consistiría? Claro, primero hay que definir en qué consistiría, ¿no? El término general creo que es que las políticas públicas los artistas, los agentes culturales tengan parte, ¿no? de decisión que en parte en otras áreas se hace, por ejemplo, en educación sí que se tiene en cuenta el profesorado muchas veces y también en turismo y etcétera también se tiene siempre mucha cuenta a los propios agentes, ¿no? Igual en cultura también habría que hacer eso. ¿En qué consistiría? Pues puede ir desde que la distribución presupuestaria parte la puedan decidir los agentes culturales que eso es algo con lo que yo en parte discrepo porque creo que es una decisión política, no creo que hay entre espacio para la co-decisión, pero sí para las líneas generales, es decir, las líneas preferentes son este programa, este programa y este programa y entonces es lo que tú tienes que dotar de dinero frente a o por encima de otras cosas, ¿no? Dices, vale, pero la cantidad y tal, eso que quede para la negociación política porque si no, yo he visto varias negociaciones de presupuestos, de dinero, de proyectos y si es una cantidad exacta se puede cometer el error o la temeridad de luego no poder cumplirlo no porque no quieras sino porque no se puede, o la negociación te exigen otra cosa o tal, ¿no? Entonces es mejor hablar de líneas y de compromisos en acciones concretas y en líneas que en dinero en general. Este plan cuando se va a ejecutar en qué plazos nos movemos de trabajo? Anual, es un plan de aplicación anual, cada año habrá un plan de gestión por así decirlo, definido con la mesa de la cultura que vamos a crear este mes y al final de año o al año siguiente, el primer trimestre, no sé muy bien cómo van a estar los tiempos, evaluar lo que se ha podido hacer y lo que no se ha podido hacer pues analizar por qué no se ha podido hacer, ¿no? Porque igual nos damos cuenta de que es un trabajo añadido, bueno, nos damos cuenta, no, todo esto va a ser un trabajo añadido al trabajo de los funcionarios que con su actividad normal van a tener más trabajo con lo cual igual al final de año decimos es que quisimos hacer demasiadas cosas, o no lo sé, estoy poniéndome pesimista, que igual está todo genial y sale todo muy bien y 100% objetivo cumplido, pero creo que no sería realista decir eso. Nos pedían, nosotros nos comprometimos a una evaluación al final del plan, pero bueno, cuando les trasladamos el plan a los diferentes grupos políticos hicieron sus aportaciones y una de las aportaciones de Podemos fue era que la evaluación tenía que ser anual en vez de del plan entero al final, ¿no? Y bueno, nos pareció buena idea, así que la incluimos. También incluimos de todos los partidos políticos las aportaciones, con lo cual eso ha permitido que salga con un consenso unánime, cosa que yo creo que es un poco extraña en el ayuntamiento, menos extraña de lo que parece porque da la sensación de que estamos todo el día de bronca y no es así, hay cosas que salen con mayoría simple o muchos acuerdos que salen con los votos necesarios, unanimidad sí que es más extraño, pero bueno, yo creo que esa imagen de bronca tampoco se corresponde, Pero bueno. Has hablado de que se va a mover el plan, se va a ejecutar por años, ¿cuáles son las prioridades para este 2018? Nosotros, o por lo menos con la parte técnica y yo, evidentemente, pensamos que tenemos que centrarnos en desarrollar el tema de los públicos, pero habrá que esperar a la mesa de enero para ver si nuestra creencia concuerda con la del sector, luego la de los agentes culturales y yo creo que sí, porque es una de las prioridades más inminentes que marcaron, pero bueno, siempre hay que ser cautos, ¿no? Si queremos introducir la co-decisión y la co-gestión, no puedo yo marcar las líneas prioritarias sin hablarlo con nadie, entonces habrá que ir viéndolo. Bueno, y este año se celebra el centenario del teatro principal, no sé si nos puedes adelantar algún acto programado que hay para este celebración. No debería, ni puedo, pero bueno, algunas cosicas sí, por ejemplo, la programación ya de invierno-primavera es una programación un poco más potente, diría yo, que en años anteriores, tiene más espectáculos, hemos hecho un esfuerzo porque sean muy buenos y de mucha calidad, que siempre son buenos y de calidad, pero esta vez son más, y bueno, entendíamos que el centenario era un momento para hacerlo, y luego también, bueno, el teatro tendrá una iluminación especial, la propia calle San Prudencio, y una serie de cuestiones que no puedo evidentemente adelantar porque creo que me cortan, no sé si la cabeza, pero algo seguro que me cortan, y bueno, pero en todo caso también se está llevando con mucho secretismo, bueno, secretismo bueno, porque es una sorpresa que se quiere dar por el centenario, ¿no? Tener un teatro centenario es una cosa, entiendo yo, que para celebrar. El otro día la concejal del Partido Popular, Leticia Comerón, estuvo aquí y nos señalaba que desde el Partido Socialista se puso como condición para entrar en el gobierno municipal esa reforma del teatro principal, pero que, según palabras de Leticia, para su sorpresa, después, cambiasteis de opinión y dijisteis que no era la reforma en sí, lo que pedíais para entrar en el gobierno, sino el estudio de esa reforma. Sí, a mí me sorprende que alguien que quiere ser alcalde mienta tanto, tan pronto, me sorprende muchísimo, y la verdad es que me da un poquito de pena por ella, porque no, la política no merece eso. Si se lee el acuerdo de gobierno, que imagino que no se lo habrá leído porque le dará igual, pero si se lo leyera el acuerdo de gobierno se firma un día antes de entrar en el gobierno, pone plan de reformas del teatro principal, con lo cual, si forma parte del acuerdo de gobierno, no es un cambio de opinión, venía en el acuerdo de gobierno, es una idea que se les ha metido en la cabeza, entiendo yo que veían la crítica fácil, veían porque una reforma del teatro principal es una cosa muy complicada de hacer, y entonces, no sé, o si alguien les diría que lo prometimos y luego en vez de rectificar y decir nos hemos equivocado, pues no sé, salen por la tangente, ¿no? En cualquier caso, el acuerdo de gobierno yo creo que es prueba suficiente para decir que en ningún momento se habló de reforma del teatro principal, primero porque eso es mentir, mentir, porque primero hay que hacer un plan de reforma y luego hay que ver si es viable la reforma porque es un edificio muy antiguo, 100 años, no es baladí, es un edificio que tiene una maquinaria de unos 60 años antes de lo que fue construido, o sea, del siglo XIX, una maquinaria de madera, muy vieja, que tiene, bueno, que es muy bonita, muy atractiva y que la gente se queda enamorada del teatro, pero es poco práctica a la hora del mantenimiento hay muy pocas empresas que saben mantener maquinarias de este estilo con las complicaciones que eso tiene, es un edificio que cuando se construye no se construye con las normas de seguridad que tenemos hoy en día, eso no quiere decir que el edificio sea inseguro, sino que si se reforma habría que cumplir esas normativas, con lo cual eso limita también bastante qué reformas se podría hacer, yo no soy arquitecta pero a mí me lo han ido explicando arquitectos que saben del tema y me he dado cuenta de que es muy complicado acometer una reforma en el teatro principal, que se pueden hacer cosas, se pueden mejorar el patio de butacas o los anfiteatros para que la gente no se quede en la silla, se puede mejorar, cambiar la maquinaria por una más moderna, pero tiene algunas, o sea, va a haber cosas que va a haber que decidir qué hacer o qué no hacer, sobre todo en función de la disponibilidad presupuestaria y la intención que teníamos nosotros o por lo menos la intención que tenía yo era que el propio plan nos diera qué fases se pueden ir acometiendo, que no haya que tener el teatro cerrado cinco años para poder reformarlo bien, ¿no? Entonces, una vez se tiene ese plan ya se puede plantear una reforma, pero no tiene ningún sentido decir que se va a reformar el teatro principal en dos años y medio, eso no tiene sentido porque es mentira, quien lo diga está mintiendo, hay que hacer un plan de reforma, hay que analizarlo bien y luego decidir porque yo no sé si la ciudad está, es mi opinión, como para gastar, invertir cuatro millones de euros para que el teatro solo mejore la comodidad. No lo sé, son preguntas que me hago, a mí no me parecería lógico solo por comodidad cuatro millones de euros, igual con esos cuatro millones de euros se puede el ir a ir a arena mejorarlo, dejarlo perfecto para poder hacer eventos musicales y tenemos ahí otro espacio de seis mil espectadores, no lo sé, pero por eso se necesita un plan de reforma. Y además es una cosa muy curiosa porque cuando entramos en el gobierno me dicen no, porque la reforma la han intentado hacer muchas veces y entonces ya habrá trabajo adelantado, numerosos alcaldes han prometido cada uno su reforma del teatro principal y entonces me pongo a preguntar a los técnicos de iluminación, de artes escénicas que trabajan ahí, la jefa del teatro, Marta Monfort, que creo que alguna vez ha estado por aquí, y técnicos de administración municipal, de arquitectura y resulta que nadie ahí, nadie sabe nada del teatro, nadie ha preguntado nunca sobre el teatro. O sea, que encima nadie se lo ha tomado en serio. Entonces, claro, hacer un plan de cero con todas las complicaciones que eso lleva es complicado, es costoso y es complicado y la reforma que pueda derivar de ahí pues no sabemos. Entonces, a mí me da mucha pena que desde el Partido Popular digan eso, porque es mentir descaradamente. Este plan de reforma del teatro principal, ¿para cuándo se prevé que pueda estar terminado? Nosotros lo queremos presentar a lo largo de este año, bueno, a lo largo no, a lo largo no, un día de este año, en el contexto del centenario del teatro principal. Nos parecía, bueno, una efeméride bonita que se le puede añadir también la presentación de un plan de reforma. Una vez presentado el plan de reforma, ¿cuándo se podrían acometer las obras? ¿Cuándo se podría empezar? ¿Este año no? ¿2019? ¿20? Hombre, a mí me gustaría por lo menos las que marquen como más urgentes o las que marquen como más preeminentes, poder empezarlas, si no el año que viene, yo creo que, si no el año que viene, el siguiente, ¿no? Pero bueno, habrá que ver también qué posibilidades nos da el plan. Claro, porque el objetivo, la idea es realizar las reformas por partes para no cerrar el teatro. Eso sería lo ideal, sí, eso sería lo ideal, igual te dicen, es imposible, tienes que cerrarlo y hacerlo entero, lo cual sí que sería una pena, porque no tenemos un espacio alternativo en el que seguir programando, o sea, habría que dejar la ciudad sin teatro, literalmente, pues los años que tendría que durar, con lo cual es una pena o bueno, se puede explorar la vía de la Europa, explotar mucho más los teatros de los centros cívicos, pero bueno, sí que nos quedaríamos sin la principal caja escénica, entonces, eso sería una pena, ¿no? Y también, cuando te acuerdas o cuando recuerdas ese auditorio fallido que podíamos haber tenido, pero bueno. Pero bueno, eso ya no podemos echar marcha atrás. Para terminar, me gustaría hablar de Lira de la Arena, de que, bueno, este año, por segundo año consecutivo, las fiestas de La Blanca, pues no vamos a tener la feria taurina. Ha habido críticas por haber sacado el pliego, críticas por el pliego que se ha sacado también desde la parte taurina. ¿Qué ha pasado este año otra vez de nuevo para no tener ese espacio, este espectáculo y qué alternativas tenemos para ir a Lira de la Arena? Bueno, la alternativa, nosotros lo que vamos a hacer es sacar el pliego desierto, hay que sacar otro pliego adecuado a el evento, pero diferente, evidentemente, porque si se queda un pliego desierto, sacar el mismo otra vez en el mismo año, no sé, entonces vamos a sacar un pliego de vaquillas para que se programen vaquillas en el Lira de la Arena, en fiestas. El día de Santiago, el día 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, que también se ha tomado la decisión de que para el año que viene tampoco se va a sacar el pliego, ¿no?, de la feria taurina. Por un poco lo que comento, sí que es verdad que lo sacamos una segunda vez porque, bueno, entre diferentes opiniones, porque había diferentes opiniones, la más sensata, entiendo yo, venció, ganó, era sacar el pliego otra vez, bueno, porque hubo quejas de que no había tiempo, no hubo tiempo, querían la plaza, bueno, pues han tenido un año, ¿no?, para prepararse el pliego, vamos a sacarlo otra vez. Tampoco prohibimos los toros porque dicen, cuando dicen, es que son incoherentes porque prohíben los toros y ponen vaquillas, pero si nadie ha prohibido los toros, se queda desierto el pliego, se saca otro pliego, ¿no? Y ha habido críticas, sí, por sacar el pliego y por el... Bueno, eso es... Yo creo que eso demuestra, o por lo menos para mí me demuestra que la posición nuestra es la correcta. Cuando nos acusan de intentar quedar bien con todo el mundo, creo que, bueno, es una intención de construir una realidad que no existe porque es imposible cuando una gente, unas personas quieren prohibir algo y otras quieren que lo subvenciones, si no lo prohíbes y tampoco lo subvencionas, eso no es quedar bien con todo el mundo, eso es quedar mal con todo el mundo. Entonces, es complicado, aunque yo sí creo que es la opción responsable, ¿no? porque aunque quedes mal y te expongas a las críticas de todo el mundo, la explicación es muy sencilla, no hay nada, nada en esta ciudad, yo creo que en la sociedad en general, que divida en términos tan antagónicos un debate. Hay gente que lo considera parte de su identidad nacional y hay gente que lo considera una tortura. Eso no pasa con ninguna otra cosa. O sea, a mí, una persona muy aficionada a los toros me decía, pues también subvencionas el Alavés o también subvencionas el no sé qué. Que sí, pero es que no genera un debate tan enraizado, o sea, tortura o identidad, eso es, no sé, blanco y negro, es que no sé, o una cosa pero totalmente opuesta, no hay nada que se reduzca a esos términos. Entonces, no se puede, tú, como político que gobierna, posicionarte ahí, para mí es un error porque estás, bueno, para mí es un error y yo creo que, aunque personalmente puedas pensar lo que quieras, pero yo sí creo que es un error. Entonces, dices, mira, no lo voy a prohibir porque hay gente que lo considera parte de su imaginario de sociedad porque además es una cosa muy emocional y muy identitaria, pero tampoco lo voy a subvencionar con impuestos de la ciudadanía, porque hay gente que considera que es una tortura, entonces, dar dinero público a algo que hay gente que considera que es una tortura es muy ofensivo para ellos también, con lo cual también hay que respetar eso. Dicen, bueno, pues no subvenciono, no subvenciono, dejo el espacio y a ver si quiere. y la propia ciudadanía ha dicho que no quiere toros porque no va a los toros, entonces, ningún empresario ha querido jugarse el dinero, que es totalmente comprensible, donde no hay beneficio todo son pérdidas y ellos tienen el último que fue el que tenía la adjudicación hasta el 16 y podía haber estado hasta el 18 porque el contrato así lo permitía, decidió marcharse con pérdidas de 80.000 euros. A mí me parece normal que un empresario no quiera perder 80.000 euros, es algo lógico, lo contrario sí que es lo que es raro. Entonces, yo pensaba que, o creíamos que harían una UTE porque tenían, o por lo menos decían que tenían mucho interés en que la plaza continuara teniendo feria, entonces digo, bueno, pues harán una UTE entre varias empresas, presentarán a pérdidas compartidas entre varios pero mantendrán la plaza y no, tampoco, tampoco han hecho eso, entonces, le echan la culpa al pliego, es un pliego que es muchísimo mejor que el de las ciudades de alrededor porque todas oscilan en cánones o de 50.000 o de 150.000 euros que hay que pagar al ayuntamiento o todas tienen una serie de condiciones si no hay que pagar canon una serie de condiciones restrictivas como tenía el nuestro porque no es, o sea, que si el médico, que si el todo, o sea, quiero decir, es un pliego muy complicado, ¿no? Pero no es nada diferente de pliegos de alrededor, de hecho es mejor. Pero bueno, yo entiendo que ante la afición tan no enfervorecida, pero sí tan sentimental, ¿no? con el tema que es normal. Yo casi lo digo, el fútbol también genera esos sentimientos irracionales con algo, pues en vez de decir es que no hemos querido perder dinero, pues le echan la culpa al saco de boxeo que soy yo en este tema y dicen que la culpa es mía, que he hecho un pliego imposible, ¿no? Y yo, bueno, pues vale, es un pliego que es imposible según tú, pero es un pliego que es muchísimo mejor que el de Zaragoza, que el de Oviedo, que el de Valladolid, que el de Valencia, no sé, es un pliego mejor que todos en general, pero es un mal pliego, ¿no? Asumes la crítica, dices, bueno, pues no pasa nada, ya se les pasará, seguro. Y de hecho, este año ha habido muchísimas menos críticas, por lo menos yo, en lo que a mí me respecta, que el año pasado. El debate está, yo creo que, bastante apartado y muerto. Bueno, Estívales, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un placer y a continuar trabajando por la cultura en Victoria. Pues muchas gracias. Nada, y con ustedes continuamos aquí en VTU.